Sí, así es, información en vivo, compañeros, desde el corte del de Rima, aquí queremos presentarle lo que más les gusta, las personas, lo que más nos cautiva en la unidad canina de la Policía Nacional del Perú, tenemos en imágenes a Poli, de dos años y medio, la profesora Donada, y ha aprendido a bailar marinera. Comandante Jorge Celadita nos va a dar detalles sobre cómo opera la unidad canina y cómo es el trabajo con la sociedad. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida, Meli. Muy buenos días. Como podemos ver, la unidad canina de la Policía Nacional es una unidad histórica, en la cual está representado por diferentes aspectos en la función policial. Dentro de ellos tenemos un área de perros de exhibición, los mismos que estos canes han sido preparados en diferentes aspectos para brindar alegría en los lugares donde podemos ir a representar a la Policía Nacional. Tenemos a Poli, que baila marinera, tenemos a Poli, que baila marinera, y nos va a deleitar en este momento con su baile. Y así como ustedes pueden ver, tenemos también otros canes que están preparados para realizar actividades de acrobacia. Y también lo vamos a ver, lo van a ir viendo poco a poco en el desarrollo de todas estas... Claro, ahí vamos a presentarle a Joder. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo se llama él? Él se llama Luca. ¿Luca? Sí. ¿Cuántos años tiene? Es un vegano, doctor. Sí, es un fan de raza vegano. Él sabe contar, lo mismo que el Luca sabe contar. Sí, también sabe contar, pero el de ella está más especializado. A ver, vamos a ver, acá está el linky, ¿no? Ha hecho su tarea, ha hecho su tarea. Es un vegano de dos años, especializado en lo que es, este, tiene su curso de exhibición, todo lo que son... Me han dicho que sabe contar. Sí. A ver si nos puede mostrarlo. A ver, vamos a ver, el linky, vamos a contar, ¿ya? A ver, el linky, vamos a ver, el linky, cuatro más cuatro. Muy bien. Ocho. A ver, una más, por si acaso, va a haber una resta. Por si acaso. El linky, vamos a ver su premio. El linky, vamos a restar ahora. O una división. División. A ver, el linky, ocho entre dos. Ocho entre dos. Muy bien. Ocho. El linky también se lo vi, que estaba herido, echadito. Ah, claro, es el... Es dramático, el linky. Top, top, Blayven. Top, Blayven. ¿Está? Ese es muertito. ¡Ay! Todavía. Ahora vamos a ver, le está tocando, Karina, vamos a ver. El linky, sí. Blayven. Arriba. ¡Ah, no! ¡Qué éxito! Camina, ahí. ¡Ay, qué lindo! ¡Oh! Muy bien. Muy bien. Necesito a ese instructor en mi casa. ¿Cuánto tiempo te das con él? Con él yo tengo un año. Ajá, ¿un año? ¿Qué tal la química importante? Importante, sobre todo el cariño, el afecto que le tenemos que dar a los perros para poder hacer un binomio y trabajar mucho mejor. Ajá. Personal. Él se llama Faru. No, un ratito, a ver, antes de conversar con Faru, ¿qué le pasó a Flash? Está Flash. Oye, tú vas a estar rápido con los saltos de... A ver, rápido. Sí. Va a ser tan rápido con los aros. Exacto. ¡Qué buen disfraz! Flash, tú del caniche. Flash. Y tiene dos años, cuatro meses de edad. Ajá. A ver, vamos a ver la exhibición de la policía canina. Mira, me encanta. ¿Cómo está con su disfraz de Flash? No, es espectacular. Ahí va, ahí va Flash. ¿Y cómo? ¿Se llama Flash? ¡Flaz! Ahí podemos ver. Esa es la preparación que pueden ver ustedes. Ustedes tienen los perros de la... De exhibición de la Policía Nacional de la Unidad Canina. Que en este tipo de eventos representan con una serie de presentaciones, ¿no? Que ustedes pueden ver en este momento la preparación que tienen. Listo. ¿Qué vamos a contar contigo? Te rompemos por Flash. Sí, ¿no? Él es Faru, es de raza sano y él hace saltos por la pierna. ¿Ya? Faru. ¡Tix! Faru. ¡No! ¡No! Vamos a alejarlos para el austral. ¡Tix! ¡Ah! ¡Qué hermosos son! Y Lucas sigue contando, ¿no? El Miguel sigue practicando la tarea. Sí, él sigue contando, ¿no? Sí, pues esto... Lindo los ganan. El paso de la Policía Canina era, de hecho, uno de los más aplaudidos en el desfile, ¿no es cierto? Sí, por él es. A los niños les encanta. En todo momento en esta feria virtual están realizando... Qué bueno que pueden mostrarles ahora. ...presentaciones, ¿no? Claro. Para poder deleitarnos. Claro, y acá nos está enseñando Poli a hacer planchas. Muy bien. También vemos que están preparados, ¿no? Para realizar también... Claro. ...parecidades de ejercicio.